Has invitado a un fin de semana completo en la escuela East High para pasarlo en grande con la primera entrega de High School Musical. ¡Qué hechito! Ha usado esa megateredito para que de repente quieras actuar en un musical. Seguida del estreno exclusivo del primer episodio de la nueva serie original Disney Plus, High School Musical, el musical, la serie. Ya tenemos a Gabriela y a Troy. ¡Preparaos, Wildcats! El sábado 21 de marzo a partir de las 9 en Disney Channel. High School Musical, el musical, la serie. Disponible a partir del 24 de marzo en Disney Plus.